Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo con mis últimas compritas en rebajas, con mis regalitos por el día del Carmen y cuatro cositas que he ido picando por las tiendas. Así que si apuesten saber qué cositas he comprado en rebajas y qué cositas me han regalado por el día del Carmen, quedaros a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Lo primero que os voy a enseñar es el perfume Chloé, ¿vale? Que todas sabéis más o menos cuánto vale y cómo huele de bien, ¿vale? Me lo he comprado en perfumerías Primor, es de 50 ml. Huele muy bien, muy parecido... Bueno, del Mercadona es muy parecido a este, aunque este veo que es un poquito como más suave. No me lo voy a echar porque ahora voy a bajar a la piscina y obviamente pues no... Huele muy bien, muy bien, muy bien. Y ya sabemos a menos el precio, de 50 ml huele muy bien, el tarrito es ideal. El tarrito es precioso, súper coqueto, me gusta muchísimo, el aroma también me gusta muchísimo. Y nada, un perfume para el día del Carmen. Otra de las cositas que también me han regalado es este labial de la marca NYX. Es el NYX Liquid Sweat en el número 37. Lo dejaré por aquí por si os interesa. Es el labial que llevo puesto, que luego me lo preguntáis muchísimo. Es muy bonito, es fijo, o sea, es fijo, no transfiere, pero vamos, no aguanta, pero por ejemplo, de Maybelline a mí me aguanta mucho más en el labio. El color es precioso porque son de los metalizados. Me gusta muchísimo. El precio aproximado está en torno entre los 5 y los 8 euros aproximadamente. Os lo recomiendo porque es un labial que queda precioso en el labio. Eso sí, por la comisura, como estáis viendo, se va perdiendo un poquito. No es de los que aguanta mucho, mucho tiempo, pero merece la pena. Otra de las cositas que también he adquirido en rebaja ha sido esta gafa, ¿vale? La he adquirido en las tiendas de deportes Sprinter. Hola, me la voy a poner para que veáis lo mona que es. El precio, estas gafas costaban en torno a 19 euros y se me ha quedado en 5,99, o sea que muy bien. Es de la marca Argo, la del perrito, y son gafas polarizadas. Son gafas de sol polarizadas, merecen mucho la pena. La hay en más colores, marroncito, en negro, lo que es la montura. Y también la bien florecita, que era la que yo iba buscando, la de florecita. Lo que pasa es que ya estaba agotada y me llevé esta en torno así neutro, blanco y negro, ¿vale? Muy buenas gafas, las estoy probando, no, las estoy probando, me las estoy poniendo muchísimo. La playa, la piscina, los ojos están muy descansados, no me molesta para nada el sol y muy recomendable. Lo siguiente que os voy a enseñar es esta tobillera que la he comprado en una tienda local de aquí de mi barrio, ¿vale? Que la vi y me encantó. Tiene así cascabelito, ¿vale? Así que voy andando y se va escuchando el cascabelito. La veo súper bonita para ahora, estas noches, para ponértela en el tobillo y demás, para que llevamos zapatos así al aire, llevamos falda y demás, si nos ven. Es súper bonita, me encanta este tipo, este rollo de accesorio. Y el precio de la tienda local es de 6 euros. Bruno, no lo ahorraste lo mal en vida. Y otra de las cositas que también me han regado ha sido esta cesta tan bonita, esta cesta para la playa, para salir y demás. Esta es del corte inglés, me la han regalado porque me han dejado el ticket por si no me gustaba, pero sí, sí me gusta y la voy a utilizar. Tiene, viene con estas asas altas para largas, para ponértela en el hombro o estas más cositas para llevar la acogida. Es una cesta de mimbre, de las que se llevan muchísimo. Ahora la voy a abrir. Por dentro no está forradita, como otras que yo he tenido. Es sencillamente así. Esto lo, por el sentido que para la playa no me la llevaría, porque si no toda la arena se le va a colar adentro, porque al no tener ninguna fundita protectora por dentro, no está forrado, pues la arena se cuela entre la estructura esta y se te llenaría todo el bolso de arena. Así que este lo utilizan más para salir y para un bolso de diario, un bolso para salir. Y nada, el precio no lo puedo decir, pero he estado mirando por el corte inglés y la cesta aproximadamente, ahora rebaja, está en torno a 25€ o así. Muy bonita. Es grande, pero no excesivamente grande, así que para la piscina sí puede servir, porque la piscina pues no tiene arena que se pueda filtrar por este material. Me ha gustado muchísimo. Y aquí delante tiene esta estrellita con esta lentejuela, tan bonita. Preciosa. Ahora pasamos a la ropita, que sé que está ahí, que es lo que está ahí esperando, que es lo que os gusta a todas, aparte de los complementos, también os gusta la ropita. Tengo compritas de Carrefour y compritas del corte inglés, ¿vale? Así que voy a empezar con la de Carrefour. Lo primero que os voy a enseñar es este vestido tan bonito. Dejaré por aquí un clip para que lo veáis puesto. Es así muy vaporoso, muy fresquito, con un tejido de este de veraniego que gusta muchísimo ponértelo porque es muy agradable. Va así al hombro. Y también va cogido así al hombro. Y luego también tiene este volantito, ya sabéis, los típicos. Me encantó esta tela con este tipo de decorado étnico, que a mí me encantan muchísimo estas cosas para el verano. El color también es muy bonito. Es un naranjado, pero no naranja fuerte, un naranja así muy bonito. Me lo compré en una talla un poquito mayor que la mía porque ya no quedaban tallas más pequeñas. Y el precio de este vestido costaba 15 euros y con la rebaja se ha quedado en 6 euros. Así que por 6 euros me lo tenía que traer. Me lo probé, estaba un poquito amplio, pero digo, bueno, más fresquita y más cómoda. Me cae a mí aproximadamente por encima de la rodilla, aproximadamente. Así amplio, fresquito, muy mono y muy disponible para la piscina, para la playa, para salir. Esto también lo puedes hacer un buen taconcito y también te viste bastante bien. Así que muy buena compra por 6 euros. Otra de las cositas que también compré en Carrefour fue un pijamita. Que mirad qué bonito, súper fresquito. Lleva lo que es el pantaloncito en amarillito. Y luego lleva la camiseta, que también es muy bonita. Que te sabéis normalmente que los pijamas a lo mejor es muy bonito el pantalón, pero lo que es la camiseta es muy corriente, muy normal. Esta es así, con este cordoncito en el cuello y en los titancitos. Que lo puedes apretar más o menos. Es muy bonita, me gustó muchísimo. Y también abajo también tiene lo que es típico bordeado, así como ribeteado, muy bonito. Es súper fresquito, súper cómodo y lo mismo. Costaba, entiendas. 15 euros y se me ha quedado en 4,99. Súper tirado de precio, chicas. Hay en Carrefour cosas súper bonitas. Es verdad que ya cada vez está más escogido, pero cosas súper bonitas y súper económicas. Así que, me lo traje. Lo siguiente que os voy a enseñar es un bikini que me lo traje. Aparte, porque me quedaba bien por la falda, compañera. Que a mí me gustan mucho esos bañadores o esos bikinis que tiene compañero que el pareo. Eso me gusta muchísimo. Lo veo súper arregladito, súper mono. Así que voy a enseñar el bikini en cuestión y luego veréis la falda. El bikini no me lo voy a probar, obviamente, porque me da un poco yo de corte. Pero sí os voy a enseñar lo que es el bikini. Mirad qué bonito es. Es en un rojo, es un... No sé, un naranja fusia, pero apagadito con este tipo de decorado. Es una braguita básica, pero lo que es la parte de los lados es así como más flexible, ¿vale? Para que no te haga la mollita. Preciosa, súper cómoda. Esta costaba en tiendas 9,99 y se me ha quedado en 3,99. Es súper bonita, súper cómoda y me gustó muchísimo. Pues compañera, la braguita está lo que es la parte de arriba. Que es así también de bonito, cogido al cuello. No me digáis que no es bonito. Este bikini. Precioso. Ya tiene lo que son los casquitos estos, que te hacen la forma bonita del pecho. Va cogido al cuello. Y luego también va cogido la espalda. Y lo bueno que tiene, que son este tipo de cuerdecitas. Que normalmente las cuerdecitas estas, si tiene lo que es el clip, pues se te puede quedar más grande, más pequeño, te puede apretar. Pero con esto te la apretas tú a tu medida de tu espalda y va muy bien. El bikini es súper mono. Tiene este tipo de, como de, no sé cómo explicaroslo. Que al apretarse se queda así como este dibujito aquí. ¿Veis? Muy mono, muy mono. Queda muy bien, es muy cómodo. Y las cositas quedan muy bien y muy bonitas puestas. Y las cositas quedan preciosas. Y lo bueno de este conjuntito es que viene con esta falda compañera. No es que venga, sino que está... Aparte la tienes que comprar, pero que tiene compañera. Es esta falda pareo tan bonita que pondré por aquí el vídeo para que lo veáis. Como queda, es por delante más cortita, más cruzada. Tiene el típico ojal. ¿Veis? Tiene el típico ojal que metes por aquí la cuerda. Y se te adapta muy bien también a la cintura. Hoy tengo la lengua de trapo. Se te adapta muy bien a la cintura. Por delante es más cortito y por detrás es más larga. Y se te pone, como yo soy bajita, te lo pone un poquito más alto por el tipo de bajo del bañador. Parece que ya has puesto un vestido. Súper bonita, súper fresquita. Este tejido también es muy vaporoso. Y lo mismo, el precio costaba 12 euros. Y se ha quedado el 5,99 por 6 euros. Que no se lleva un pareo compañero a la faldita. Y va súper arreglada la playa, la piscina, súper mona. E incluso este pareo también te lo puedes poner con una blusa blanca básica, con un taconcito. Y parece una falda normal y corriente. Para el conjuntito que os enseñé anteriormente, en esos colores como rosado y demás. Vi estas chanclas tan bonitas que me encantan los pompones. Son súper bonitas, súper básicas, súper cómodas. Y súper baratas. Tiene este dibujo así como también como étnico, con estos pompones súper monas. El precio de estas chanclas eran 12 euros. Uno se ha quedado en 7,99. Yo las veo súper monas, muy ponibles. Para estas noches de verano y demás. Para ir cómoda, pero con un toque especial en las chanclitas. Así que me las traje a casa. ¿Y qué me decís de estas chanclas? Son también preciosas. Tiene este tipo de tejido. Así como trenzado. La había en más colores. La había en color crudo, creo que era. En rosa y en verde. Y yo me las traje en verde porque me gusta mucho el verde militar. Aunque también estuve intentada de traerme las otras dos. Y lo mismo, son súper cómodas. Van cogida aquí al talón. Es elástico. Es muy bonito este trenzado que tiene. Y el precio de estas chanclas costaban 12 euros. Se ha quedado en 6,99. Por 6,99 es que no se estrenó la chanclas. Así que esto está tirado. Así que esto viene en el mercadillo. Así que para casa. Y ya las últimas chanclas. Estas son más para piscina y para playa. Son así muy básicas. Pero las vi súper monas. Son estas que también las había de más colores. Me las traje en azul marino. Y lo mismo. Este me tuve que comprar un 39. Porque la 38 me quedaba muy justita. Y nada, son así muy cómodas. Que yo siempre veo, busco que sean unas chanclas que sean cómodas. Que no estén estos muy rígidos y muy duros. Porque no son cómodas para mí. Estas son súper blanditas. Que es como me gusta a mí las chanclas. Y lo mismo. Costaba 6,99. Y se ha quedado en 3,99. O sea que tirado de precio para cambiar y para tener más cositas. Para poner los pies bonitos. Bueno y lo último. Que no es para mí, sino para mi niño. Pues le compré este bañador tan bonito. Que son unos caballitos de mar. Este tiene su estampado. Y lo mismo. Súper bonito. Con su forrito. Y muy barato. Costaba 8,99. Se ha quedado en 3,99. Por 4 euros. Como no le cambia a tu niño los bañadores. Que se hace que se ponen muy feos con el cloro. Con la piscina. Con la playa. La arena. Se ponen feísimos. Y nada. Un bañador. Súper bonito. Y súper barato. Ahora os voy a enseñar las compritas en el corte inglés. Que algunas cositas estaban rebajadas. Y otras cosas. Porque ya sabéis que a veces cuando llegan las rebajas. Tú vas buscando oportunidades. Cosas bonitas. Pero muchas veces te van los ojos detrás de las cosas nuevas. Así que aquí hay. En esta cesta. En esta bolsa. Hay cosas de rebajo. Y otras cosas que son de nueva temporada. Así que. Vamos a ello. ¿Es bonito o no es bonito este bolso? A mí me tiene loquita perdida. La verdad. Este bolsito. Es de la. A ver. De la. Es de esfera. ¿Vale? De la parte de corte inglés. Que dais las cositas de esfera. Es súper bonito. Es un tejido así como. Como si fuese imitando al color de la tela de saco. Pero es una tela de saco. Por dentro. Es así ¿vale? Lleva su cadenita para que te lo puedas poner al hombro si te apetece. Me está sin estrenar. Porque no quiero estrenarlo hasta que. Hasta enseñaroslo. Es súper bonito. Es un bolsito así de. De este tipo sobre. Y estaba súper tío de precio. Costaba 16,99. Y se ha quedado en 7,99. Hay unos bolsos bonísimos, bonísimos en el corte inglés. Y en distintas en esfera. Por ejemplo. Había unas cosas muy bonitas. Y es la oportunidad ahora de conseguir cositas así oportunas de mona. ¿Sabes lo que pasó? Que yo estaba buscando. Porque ahora me gusta mucho lo que son vestirme con pantalones amplios. Y estaba buscando un pantaloncito así fresquito ¿no? Para dar para el diario. O para salir con un tacón y demás. Y vi uno que me gustó muchísimo. Pero no era de rebaja. Así que lo voy a enseñar. A partir de ese pantalón con esos colores. Pues ya elegí los complementos. Elegí la camisa y demás demás ¿vale? Por eso escogí este color. Porque le va. Tení pintado el pantalón que lo voy a enseñar a continuación. Este es el pantalón. Yo lo vi. Y me encantó. Dije. Que bonito es. Es así amplio. Con estos tejidos así también. No sé. Que se vean muchísimo. Que son muy veraniegos. Es incluso un poquito altito. Que llega un poquito a la cintura. Por detrás tiene un bolsillito. Pero creo que es falso. Sí. Es falso. El bolsillo no es de verdad. Va cogidito a la cintura. Que te lo puedes apretar. Es un poquito de cintura alta. Y luego es amplio. Pero como me gustan a mí. Luego abajo no es tan amplio. Es así como. Haciendo una especie como para el tobillo. Te lo marqué un poquito. Súper vaporoso. Súper cómodo. Y por eso ves que le van muy bien estos colores. Le van muy bien este bolsito. A estos colores. O sea que compré primero el pantalón. Y luego fui buscando complementos. Historias. Para hacerme el conjuntito. El precio. Este pantalón estaba en rebaja. Este es de nueva temporada. Pero lo vi y dije. Mira. Me gusta. ¿Para qué me buscan más? Si no encuentro otra cosa. Este es de la firma. O de la marca Only. Que está allí en el corte inglés. Y su precio es 19,99. O sea. 20 euros. No es que sea ni barato ni caro. Pero bueno. A mí estas cosas me duran mucho. Me lo pongo bastante. Es súper cómodo. Que yo ahora en verano no soporto lo que es el vaquero. Así que me lo traje. Y muy muy contenta con este pantaloncito. Había también. Del mismo tejido. Del mismo modelo. Había también una falda larga. Que también la probé porque me gustó. Larga hasta los pies. Lo que pasa es que yo soy bajita. Y me arrastra. Así que no lo voy a arreglar. Había también un mono. Que también del mismo tejido. Y también había la parte de arriba de esto. ¿Vale? Lo que pasa es que ya pensé. Digo. Ya la parte de arriba y esto. Va a parecer un mono. Voy a ir muy uniformada. Y prefiero meterle una camiseta blanca básica. Que es lo que al final me compré. Así que este pantaloncito. Muy bonito. Para el pantalón. Pues lo que os he comentado. Buscaba una camiseta blanca básica. Pero que tuviese algo especial. Así que vi este también. El corte inglés. Que lo bonito que tiene esta camiseta. Es el bolsillito. Mira que mono el bolsillito. Y es de. Está allí doblado. El que firma. Es de esfera. ¿Vale? Estas son las de esfera básica. Y lo mismo. Costó 9,99 euros. ¿Vale? Es súper económico. Por 10 euros. Una camiseta que veo. Que pienso. Que le va perfectamente. Al pantaloncito. Así la metes por dentro. Así un poquito. Sacada. Y va. Preciosa. Para el pantaloncito. ¿Viste este cinturón tan bonito? Que también tiene estos colorcitos. Así como celeste y demás. Mirad que bonito queda. Yo pienso que le pega bastante. Para ponértelo en la cintura. Y tener así como un detallito. Un poquito más sofisticado. Este sí también estaba en rebajas. Porque este pone que costaba 9,99 euros. Pero creo que me costó la mitad. Os dejaré por aquí el precio. Si estoy equivocada. Y nada. Es un cinturón así en color dorado. Que tiene estas piedrecitas. Está así como una especie de estrellita. Muy mona. Se engancha pues con este tipo de enganche. Que lo bueno que tiene. Que lo puedes poner en cualquiera de estos. De estas anillitas. Para según tu cintura. La vi súper bonito. Pesa un poquito. ¿Vale? Pero queda muy mono en el pantaloncito. Como complemento. El cinturón muy bonito. Para completar el look. Pues como no. Unos pendientes así largos. Que se llevan mucho ahora. Que son muy en tendencia. Y lo mismo. Creo que como lleva colorcito así dorado. Como el cinturón. Y marrón. Como alguno de los dibujitos del pantaloncito. Creo que va a quedar monísimo el conjunto. Todo junto. Y nada. Estos pendientes. De fórmula joven. De la firma que hay allí en Corte Inglés. Y el precio eran 4,99 euros. 5 euros. Que están muy bonitos. Pienso que son muy favorecedores. Que el conjunto entero. Cuando. Cuando me lo ponga. Pues. Lo subiré a Instagram. Para que veáis como queda de mono. Y unos pendientes para el conjuntito. Otra de las cositas que también me compré. Fue este collar. Que a mí este rollo étnico. Así turquesa. Plateado. Campanitas de estas. O chimitos. Así que suena. A mí me gusta muchísimo este rollo. Es mucho mi estilo. Y nada. Es así de bonito. Y el precio de este collarcito. No sé lo que costaba. Pero al final se ha quedado en 9,95 euros. Por 10 euros. Pienso que está bastante bien. Y este cualquier blusita que le ponga así básica. Pues. Realza mucho el conjuntito. Me gusta muchísimo. Y lo podéis encontrar en el Corte Inglés. Este de la firma del Corte Inglés. ¿Vale? Y para este collar elegí estos pendientes. Que veis que le va muy bien. ¿Vale? Que tiene cositas así plateadas. Y esto aquí azulito. Como estas bolitas. No son de la misma firma. Esto es del Corte Inglés. Y esto es de la firma Balabosté. Pero. Pero quiero que quede un conjunto muy bonito. El precio de estos pendientes. También súper económico. Costaba 9,99. Y creo que se me ha quedado de la mitad. Y nada. Creo que va a quedar súper bonito el conjuntito. Y nada. Unos pendientes y un collar muy monos. Para las noches de verano. Estuve también buscando que son bikini. Cositas allí en el Corte Inglés. La verdad es que había muchas cosas muy monas. Pero desde el día que no estaba inspirada. Que lo que te pruebas no te gusta nada. Así que. Al final. Pues. Elegí una braguita básica negra. Porque si acordáis. En el último haul que os enseñé de compritas. Me compré la parte de arriba. De un bikini en el Corte Inglés. En el Corte Inglés no fue en Carrefour. Muy mono. La parte de arriba negra. Y no tenía braguita. Así que cogí esta. En la talla 42. Porque no sé por qué en bikini siempre tengo bastante más talla. Es una braguita básica. ¿Vale? Brásica básica. Y el precio. Pues costaba 10,99. Y se ha quedado en 7 euros. Tampoco no es una gran rebaja. Pero bueno. Es una braguita buena. Que no tiene nada que ver con la braguita de primar. Es así. De material fuerte y durito. Una braguita básica para mi bikini. Y nada más chicas. Hasta aquí mi vídeo de mis últimas compritas. Y mis regalitos por el Día del Carmen. Si ha gustado el vídeo. Darme un dedito arriba. Si seguir haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme en las redes sociales. Suscribirse. Es muy importante. Para formar parte de esta bonita familia. Que estamos formando entre todos. Ven. Que venga. Que venga. Y que no se te olvide. Que no se te olvide. Ser felices. Bye. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.